Música Bueno, buenas noches, le damos la bienvenida a todos Bueno, como ustedes ven hoy Estamos en el tema del lanzamiento de la Feria Espectáculo Y muchas gracias a todos por haber venido Y bueno, les paso con Martinsito Que tiene cronograma más o menos de lo que se va a hacer Bueno, estamos en lo que es el lanzamiento de lo que es la 40 Feria Espectáculo Va a ser 7, 8 y 9 de diciembre Ahí tenemos el afiche publicitario Que está pasando por las redes sociales Y está pegado, se ha repartido por todas las ciudades de la zona Bueno, tenemos lo que es un poco, voy a hablar con la actividad en el escenario específicamente Antes de entrar, voy a hacer las actividades El viernes tenemos artistas locales y el grupo Cerno Como siempre arrancando a partir de las 20 horas 19.30, 20 horas Después el sábado, en la llegada del desfile de Caballería Gaucha Que sería aproximadamente las 20 horas Tendremos lo que es el Pelicón Nacional Reeditar lo que se hizo en los 100 años Después tenemos la actuación de Lucas Hugo Una apuesta importante este año A traer uno de los principales artistas nacionales Y después vamos a terminar con un baile popular Donde van a participar unas 3 o 4 orquestas tropicales Donde se destaca el grupo Flecha de Minas Entre otros que van a actuar El domingo también, actividades varias Lo que es la misa criolla en la mañana Como tradicionalmente se ha realizado durante los 40 años Y en el escenario específicamente Va a estar la banda municipal de La Valleja Y el grupo Lado A de Minas Y vamos a cerrar como todos los años Con lo que es el sorteo del bono de colaboración Cacho Fernández Que este año va por 80.000 pesos Primero vamos a hablar de lo que es el desfile de Caballería Gaucha El desfile va a ser la concentración En la plazoleta Paul Harris a las 18 horas Se estima la hora de llegada 19.30 Al predio de gimnasio municipal El mismo se va a tomar la calle La Valleja Y después se va a tomar la calle Urruti Hasta llegar al predio El encargado este año es el señor Juan Pablo Nieto De la sociedad criolla Cualquier interesado a participar en el mismo O que quiera se puede comunicar con él Nosotros a la prensa le hemos dejado un pequeño dossier Ahí cuando están los teléfonos De la encargada de cada actividad Ahora vamos a detallar por actividad Comenzamos con lo que es el vareo enduro Que es el Jóvenes Rurales del Zarzo Le paso el micrófono Buenas noches Soy integrante del Jóvenes Rurales del Zarzo El enduro lo vamos a alargar a la hora 6 de la mañana En 3 etapas Con 60 de pulso Va a ser la neutralización contra la represa 500 pesos de inscripción por caballo Se sortea un potrillo entre los clasificados Y demás premios a sorteo Los menores uso de casco correspondiente Obligatorio Y está para la mejor comodidad Que quiera llevar agua Para facilitar el baño de cada caballo Y está Y más o menos todos conocen Como es el enduro ¿Qué día es? ¿El sábado o el enduro? El sábado A las 6 de la mañana Por ahí estaría el enduro Ahora vamos con el desfile de Autos Clásicos Bueno, buenas noches a todos Como ya van varios años Que venimos organizando el desfile de Autos Clásicos Nuevamente este año Estamos abocados en eso Y bueno, invitando gente nueva de la zona Incluso que viene de la ciudad Que quieran participar Y estamos esperando que El tiempo nos acompañe Y bueno, la confirmación De la mayor cantidad de autos posible De aquí de la zona Y más que nada de la ciudad Queremos que la gente de la ciudad participe Que sabemos que hay Varios autos que son clásicos No antiguos, pero sí clásicos Y me gustaría que la gente nos acompañara En este año Que es el marco de los 100 años de la ciudad Muy buenas noches Mi nombre es Yonitaño Y organizo el cuadrangular de Mujeres Se invitó para colaborar con la Feria Espectáculo Hay cuatro cuadros femeninos Que se vienen jugando O sea, arrancaron este año En el campeonato local Amateur Y esos cuatro cuadros van a estar Participando en la Feria Espectáculo Se van a comenzar el domingo A las 14 horas Se van a jugar Encuentros de 30 minutos por tiempo O sea, una hora Van a jugar Se sortean Juegan Dos equipos Luego dos equipos más Los dos ganadores se enfrentan entre sí Y los dos perdedores se enfrentan entre sí Los equipos son Amazonas Hormigas Barcelona Y Novatas Que son los mismos equipos Que participan en el campeonato amateur Con la diferencia de que pueden inscribir Jugadoras nuevas Pero tienen que ser de aquí De José Pedro Varela No pueden traer jugadoras de otro lado Las mismas que están participando Más, alguna más Que puedan inscribir De aquí de Varela Sería eso Culminaría más o menos A las 18 horas Buenas noches Mi nombre es Lorena Méndez Integrante de Copisupo Cooperativa de Viviendas Nosotros organizamos el Safari Que tiene un costo de 100 pesos por persona El miércoles 5 A las 19 horas Nos vamos a reunir acá en el Rotary Todos los integrizados Porque las pruebas son Durante los 3 días Viernes, sábado y domingo En diferentes horarios Entonces hay una participación Que es en el escenario Y se sortea ese día Si algún interesado quiere Puede comunicarse también Con María José Medina O algún integrante de la cooperativa Buenas noches El domingo de mañana Vamos a tener la misa criolla Como lo hemos tenido En las 39 ediciones anteriores El horario está más o menos fijado Entre las 10, 10 y media Porque ha habido renovación En la parroquia Si tuvimos al padre Fernando Pérez Y ahora tenemos al padre Pablo Graña Por lo tanto No está exactamente definida la obra Pero va a ser en ese entonces Bueno, qué decirle La misa Siempre se hizo lo posible En la misa criolla A veces se puede A veces no se puede De acuerdo a la gente que viene Pero bueno La misa siempre va a estar Nada más Bueno, buenas noches Estamos en la En la proximidad De la Feria Espectáculo Número 40 En la cual es muy especial Para todos No porque nosotros Nosotros quiéramos que sea especial Sino porque especial Lo hace En la propia Feria En los 100 años De José Pedro Varela Entonces nos parece Que es una Feria Acorde a los momentos Que vivimos Con un espectáculo Muy interesante En cuanto a lo musical Y a lo artístico Y a todo lo que está programado Para el día 7, 8 y 9 En lo que tiene relación A la parte De paseo artesanal Y stand de ventas Podemos decirle que Bueno, va a haber Un paseo artesanal Donde van a poder Recorder El stand Donde van a haber Diferentes Artesanías Va a haber Una plaza de comida En la que Viene Especialmente De Maldonado El tradicional Asado con cuero La tradicional Venta de empanadas De mal Que se hace En todos los años Va a haber Una plaza de repostería Muy especial Y helados artesanales Que cabe destacar Que tiene muy buenas referencias Y que nos parecía Que podía ser Algo novedoso Además Lo que significa Lo que van a Haber Juegos infantiles Para todos los niños Que concurran Como ustedes están viendo Pueden ver Que se ha Se está adecuando El previo Para esta Feria espectáculo Se han colocado Nuevos juegos Por parte del Municipio De José Pedro Valera Y se están Haciendo todo Lo que tiene que ver El aspecto De embellecerlo Para que sea Que esté acorde A lo que va a ser Esta feria Que como vuelvo a repetir Va a ser muy especial Porque no es cualquier feria Sino que es la de los 100 años Ahora Bueno Y por último La actividad Que faltó comentar Era la del Partido de desafío Sub-13 Que va a ser Una selección De José Pedro Valera Sub-13 Contra una de Castillo Sub-13 Que se va a realizar El domingo La hora La vamos a confirmar La semana que viene Pero bueno Ese es el partido De desafío Que se está planteando O sea Como pueden ver Hay una gran variedad De actividades Este año Sumado a lo que es La grilla artística Si querés pasamos La Bueno Como ustedes saben La financiación De la feria Al ser una entrada Gratuita Siempre se maneja Con lo que es La esponsorización Este año De la Intendencia De La Valleja De los productores rurales Y empresas locales Y bueno Y nosotros La otra fuente De financiación Que tenemos Es el bono Colaboración Cacho Fernández Una rifa Que se viene Regreciando Hace muchos años Este año Con el premio Principal De 80.000 pesos Son 500 números Van quedando Capaz que 100 y algo O sea que Las probabilidades Son buenas El costo Este año Del número Fueron 4 Cotos de 250 Ahora Por la proximidad Ya de la fecha De sorteo Mil pesos En Valor Del número final Queda mañana El último sorteo El televisor Del LED 40 pulgadas Y el domingo En el escenario mayor Como todos los años Se hace el sorteo final O sea que Quienes no tienen número Apúrense que mañana Entrarían en los dos sorteos Comprándolo Entre hoy y mañana Y bueno Y después Sobre el evento Se ha vendido mucho Este año Por ejemplo En colectas Como el premio En dinero Mucha gente Se junta En barra de amigos Y eso Y compran Ponen plata Y después dividen el premio O sea que Por ese lado Está interesante también Y bueno Y es una forma De colaborar O sea Por último Bueno Por parte de Rotary El agradecimiento A lo que decíamos El gran auspiciente Que es la Intendencia Departamento de la Valleja Y la colaboración De productores rurales De la zona Municipio de José Pedro Varela En todo lo que es la logística Las empresas locales Y las instituciones locales Que siempre nos acompañan Antes de cerrar Le damos al alcalde La palabra Bueno Buenas noches a todos Gracias a Rotary Por la invitación Bueno Como todos los años La verdad que Es un desafío enorme Hoy en día La situación Como está Hacer una fiesta De este nivel Y con entrada gratuita No es fácil Realmente Es un desafío Y un trabajo Que no es fácil En vez de enfrentarlo Así que Felicitarlos Decirles que estamos A la orden Felicitar a estos amigos Que todos ellos Se ponen la camiseta Para De una forma u otra Sacar esto adelante Y bueno Y a Rotary El deseo De que De que siga Por este camino Que la fiesta Este No se deje Que no es fácil Pero como dijo Blanco En el entorno De los 100 años José Pedro Barola Tenemos que darle Otro Otro tono Otro gusto Y bueno Así va a ser Así que Felicitaciones Este Y bueno Como alcalde En nombre del municipio Estamos a la orden Para lo que podamos colaborar Yo antes de De pasarle A Martín Y para que Finalizaciones A esta conferencia Me pareció importante Destacar lo que es El final De 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 Estos veces Sería que Primero La importancia De que es un Un espectáculo De estas características Con entrada gratuita ¿Verdad? Donde vienen Artistas De los principales Del país Quien dice hoy Lucas Hugo Podemos saberle Que llena cualquier espectáculo En cualquier parte Del Uruguay ¿No? Después La importancia Que tiene esto En cuanto al Al beneficio ¿Verdad? Porque Lo recaudado Se vuelca A obras sociales Esto no es Una recaudación De Rotary Para Para Rotary mismo Sino que Va volcado En todas Las Las obras sociales Que realiza Rotary ¿Verdad? Acá viene Durante todo el año Nosotros Somos uno de ellos Hemos venido Por parte de UTU A pedir la solidaridad De Rotary Siempre la hemos tenido Entonces Nos parece que Es muy importante Porque Todo lo que El beneficio Que se saca De la Feria Espectáculo Va volcado A las instituciones Que tanto necesitan Acá en la localidad ¿No? Por lo tanto Bueno Nuestra palabra Es de agradecimiento Por la participación De ustedes Y esperamos A todos ¿Verdad? Bueno Este Bueno Sumado un poco A lo que decía El alcalde Lo que decía Blanco Lo que tenemos Que reconocer Me parece Como varelenses Es tener una fiesta De este nivel Con entrada gratis Hecha por Varelenses Y donde Todo lo recaudado Va para las instituciones Eso No se ve En todos lados Vamos quedando Poco Con esta Bandera Así que Que nos apoyen Los esperamos La grilla Artista está buena En las cuantas Actividades Así que Lo esperamos Y bueno Y después Como siempre No solo va todo Este Huelcado a las instituciones Sino que Rota y queda alguna parte Que la vuelca Puntualmente A alguna obra O O Lo va repartiendo Durante el año A las distintas instituciones Y bueno Y como Para confirmar eso Este Lo más seguro Que en estos días Se estén instalando En la ciudad De José Pedro Barrera Las cámaras de seguridad Una obra Que supera Los 130 mil dólares Y fue Incentivada Se buscó En la necesidad Y se Dieron los primeros pasos Y todo lo que fue El proyecto Por Rotary Y bueno Y el primer fondo El primer dinero Que empezó para esa obra Fue Por medio De la feria Lo recaudado Para la feria De hace 3 años Fue para eso Después la fuimos Complementando Con las ferias De los años siguientes Y después Un apoyo importante De la intendencia Del Ministerio Interior Que logramos ahora Que dentro de poco Va a estar inaugurada O sea que Todo lo recaudado De la feria Es para Varela Así que A disfrutar Y colaborar Muchas gracias Y los esperamos 7, 8 y 9 No sé si se mencionó Domingo El tradicional Asado como fue Pero verdad Como siempre Va a estar Y otra cosa Que capaz Que hay que tener en cuenta Es el lado A Que no sé Como uno lo ve así Y bueno Capaz que lo conoce Poco en esta zona Porque es un grupo De mina Sería bueno También destacar Que este grupo Es grupo Que trae Música De los años 60 70 y 80 Inclusive se disfrazan Como la O sea Se visten Como la Como se vestían En la época Este grupo Lamentablemente No se pudo ver Cuando los 100 años De Baila Porque justo empezó La lluvia Este bueno Y ahora tenemos La posibilidad De Se tuvo que Susponder el espectáculo Y ahora Tenemos la posibilidad De traernos A la A la Felia Espectáculo Que O sea Que me parece Que es una cosa Distinta Que no sé Si acá en Baila También se ha visto ¿No? Este Y bueno Y de repente No es tampoco Música Tanto para la Muchachada Joven Sino que Capaz que para Los más veteranos Nada más Que esa contación Bueno muy bien Sigue con la consulta ¿Te entiendes El escenario Y el proveyón? No Lo vamos a Definir la semana que viene Antes de la feria Tenemos un problemita Porque Perdón Porque se había Designado Pero Lamentablemente La persona Que se designó No puede concurrir Entonces Nos avisó Los otros días Y bueno Y ahora tenemos Que pensar En ver A ver Que posibilidad Hay O sea Obvio Que algún otro Le va a tocar ¿Y el escenario? El escenario Estamos ahí Sí Todavía No lo hemos resuelto Esas son Dos cosas Que nosotros De la parte Protocolada Como que decimos Un reconocimiento Que hace Rotary Por un lado El izamiento De pabellón Que siempre se le da A una persona Salvo un año Que no tuvo Una institución Que fue Es como un reconocimiento Que hace Rotary A gente de Varela O que ha hecho Por Varela Y lo otro En el nombre del escenario Que también Es un reconocimiento Que hacemos En forma De alguna persona O en fin Son dos reconocimientos De la parte particular Que Y bueno Lo decidimos O sea Se traen ideas A la mesa Para que sepan Como se decide Entre todos Los Rotary Se votan Y bueno Y ahora está pareja La votación O sea que Vamos a esperar Unos días más Y a ver si hacemos Un consenso Y llegamos a un acuerdo Y podemos Revelar eso Que para nosotros Es importante Es como una forma De reconocimiento De elogio Siempre a alguien Que hizo algo Por Varela O en fin Así que bueno Esa cosa De unos días Ya vamos a estar Avisando Bueno Muchas gracias a todos Que espero Que los acompaño Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!